¡Gracias! 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 Posiblemente tú me has olvidado Posiblemente tú y la niña verdad Dígame aquí de ti nada ha cambiado Un beso, tus caricias aún me quedan Ven aquí que te quiero ver Ven aquí mi amor que te necesito Yo quiero decir Me falta el fuego de tus besos De tus besos Ven aquí que te quiero ver Ven aquí mi amor que te necesito Me falta el fuego de tus besos De tus besos